¿Cómo compartir contenidos multimedia de un disco duro externo gracias al protocolo DLNA? Conectando un dispositivo de almacenamiento al puerto USB del Livebox 2.1, podremos compartir archivos multimedia gracias a su servidor DLNA desde tu videoconsola, smartphone, Smart TV u otros, sin necesidad de utilizar ningún ordenador. Una vez conectado tu disco duro o memoria USB al Livebox 2.1, accede al menú del reproductor multimedia de tu dispositivo o explorador de archivos en red. Verás que aparece un icono de Orange o en su defecto un identificador. Selecciona el tipo de archivos al que deseas acceder. Elige el que quieres utilizar en concreto y automáticamente el archivo se reproducirá en la pantalla del dispositivo que quieras, siempre y cuando éste sea compatible con DLNA. ¿Cómo comparto una impresora a través del Livebox 2.1? El Livebox 2.1 te permite compartir una impresora USB entre varios ordenadores de tu casa. Para que la conexión sea correcta, se deben cumplir los siguientes requerimientos. La impresora debe tener alimentación externa, soportar el protocolo Line Printer Demon, Line Printer Remote y tener posibilidad de conexión por USB. Además, tu ordenador debe contar con alguno de los sistemas operativos compatibles. Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8 o Mac OS X. Si dispones de los equipos compatibles, configurarlo es muy sencillo. Conecta la impresora al ordenador por USB. Espera mientras se instalan los drivers. Dependiendo de tu equipo, es posible que te pida el CD de los drivers de la impresora. Una vez que la impresora esté instalada, desconectala del ordenador y conéctala al Livebox 2.1 a través del puerto USB. Comprueba que tu ordenador está conectado por Wi-Fi al Livebox 2.1 y accede a la interfaz del Livebox 2.1 a través de tu navegador. Entra en Avanzada y haz clic en la opción USB, Servidor de impresión, en el menú de la izquierda. Comprueba que la impresora ha sido detectada. Si no se encuentra conectada, haz clic en el botón Actualización. Ahora ya tienes tu impresora conectada.